¡Ah! ¡Qué susto! Eduardo, ¿qué hacías allá adentro? Eh... Estaba usando el baño. No se puede usar el baño del jefe, está completamente prohibido. Mirá, monita, te voy a explicar una cosa... No, mejor no explique nada y tómatela de acá, porque si te llegan a ver, se arma. ¿No, qué se arma? Yo tengo que avisar a la gente de seguridad, viste, no jodas. Pero sí, parece que hay mucho choreo en esta oficina. ¿Cómo choreo? Hacés lo que te digo, no me comprometas. Vos me ayudaste a mí y yo te ayudo a vos. No, monita, es que no entendés. Escuchame una cosa. Durito, eh. ¡Ah, ya! Monita. ¿Lo conociste? ¿A quién? A Martín Quesada Grupa, al rubio ese alto que salió de acá. ¿Pero si ese es el Eduardo? Ay no, Mona, ese es Martín. Mona. Acá está. Pero no, Kimberly, estás loca. Este es el Eduardo que me ayudó a mí. Pero, Mona, me vas a decir a mí que hace 3 años que trabajo acá. Me sacó de la oficina como loco. Me sacó de pujones, viejo. No me dejó estar más. Increíble, me hacés reír. Pero vos intentaste explicarle quién eras vos. Pero trataba, no me dejó decirle nada. Me decías que acá hay mucho choreo, que hay muchos ladrones. Tienes razón. ¿Qué estás insinuando? No, no estoy insinuando nada. Digo que en esta empresa hay ladrones. Escuchame una cosa, no se peleen. ¿Te estoy diciendo algo gracioso o no es gracioso? Sí, muy gracioso. Ah, Monita. Qué bonito, reírse de la gente. No, no me... Tú voy a hablar con el coso este. No, escuchame, no entendés. ¿Así hicieron la guita ustedes? Monita. ¿Riéndose de los pobres? No, Monita, no te ofendas. ¿Humillando a la gente humilde? No te ofendas, no es así. No, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué me va a decir que no me estaba gastando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me va a decir que no me estaba gastando? ¿Qué?